Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar el resto de los partidos de los peruanos en Europa Por la jornada 33 de la Virs Liga de Letonia, el Riga Fútbol Club de Gustavo Blanto y Luis Ibérico le ganó por 2-0 en su visita al Doga Doga Vips Como se sabe el defensa nacional está recuperándose de su persona de rodilla mientras que el atacante nacional estuvo en el banco suplentes Permiso a los 70 minutos cumpliendo una regular actuación Cuando casi con volantero neto donde se asoció con su compañera zona ofensiva aunque no pudo habilitarlos en la área contraria y tampoco rematar al arco rival En un partido que lo venían dominando pero que no lo pueden ganar hasta los minutos de descuento en que apareció el doblete de Baba Musa a los 92 y 95 minutos Con este resultado el equipo de los leones letones siguen con volanteros del campeonato con 83 unidades Y en su próximo partido deberán medirse al Riga Fútbol Escola por la final de la Copa de ese país en el Clásico de Letonia el 25 de octubre Esperando que Luiki siga teniendo minutos de juego y sobre todo marque más goles de los 4 que tiene hasta ahora con este equipo Para que el técnico nacional Juan Reynoso lo tome en cuenta para una posible convocatoria a la selección peruana para la fecha doble contra Venezuela Pero sobre todo contra Bolivia en La Paz ya que estará adaptado a la altura del equipo, veremos Pasamos a la jornada 9 de la primera división de Serbia donde el Bosdovac de Rodrigo Vilca Invertió como local a uno frente al Bacaba Topola El volante nacional estuvo en los bancos suplentes, permiso a los 68 minutos cumpliendo una regular actuación Ya que apenas tocó en 8 ocasiones asociándose con su convenio en la ofensiva Habitándolos en la contraria, ganando en el 25% de los individuales y luego eso no hizo mucho más Felizmente para ellos fueron rescatar un punto con los tantos de Sasa Guilhovanovich y Boris Duff Burmas Con este resultado el equipo de los Dragones Rojos es cuarto con 17 unidades Y la próxima fecha deberán visitar al Partizán el 21 de octubre Luego de la derrota del Sporting Stahl frente al Cienciano en Cusco Las chances del equipo rimense para ganar el torno a clasura son escases Ya que dependen de que no gane Universitario, Milgar y Alianza Lima Es así que va a ser muy complicado que el plantel bajo pontino siga juntos luego de este fin de semana Ya que como se sabe podrían caer eliminados de todo por lo que su participación oficial este año Podría acabar este domingo cuando enfrenten a la alianza atlético sullana en el estadio Alberto Gallardo Ya les avisamos que jugadores como Gilmar Lora, Joe Grimaldo, Gianfranco Chávez o Ignacio de la Silva Vienen siendo seguidos del exterior por lo que podrían dejar el club en caso venga una buena oferta al extranjero Aunque otro que podría dejar el cargo es el técnico Thiago Nunes El entrenador brasileño salió muy tranquilo y casi pasivo en la última conferencia de prensa en Cusco Donde parecía haber tirado la toalla Ya cansado de tanto bregar sin llegar a conseguir los resultados esperados Esto también lo notó el periodista deportivo Carlos Panés en red exitosa Y el propio Thiago Nunes reconoció en pleno partido, no reaccionó para nada O sea, a mí me extrañó porque no es la naturaleza Thiago Nunes Ahora, podía sonar contradictorio, pero yo decía que Thiago Nunes se tranquilice Que se conduzca acorde al club, que mantiene principios Pero tampoco dio traicionarse a sí mismo, ¿no? Ayer no se le movió ni un pelo a Thiago Nunes cuando anularon los goles de Cristal El primero lo entendía porque sí era medio evidente la posición adelantada Y la segunda es fina De bar, de repetición, de pantalla Pero también dijo, no pasa nada En los dos casos dijo, no pasa nada Sigamos, le dijo a los futbolistas O sea... Bueno, es una también postura para... Esa conducta yo la conozco Me puedo estar equivocando Porque por el momento ha sido explosivo Pero creo que Thiago Nunes, a mí no me sorprendería que termine la temporada Y deje Sporting Cristal ¿Por qué? Porque simplemente no cumplió el objetivo Más allá que la forma Todos, creo que el mejor equipo que ha jugado después de Melgar O de repente junto con Melgar es Cristal Eso está clarísimo A ver, yo he visto estas historias Técnicos con contrato Que han condicionado a la directiva Muchachos, ¿cómo es el proyecto? Vamos a incorporar poderes de experiencia Y la directiva le dice, no Porque nosotros tenemos un proyecto Tenemos que seguir apostando a los jóvenes Tenemos un presupuesto reducido Y el técnico simplemente dice Muchas gracias Bueno, no estoy de acuerdo con el proyecto Tengo que seguir creciendo Me han salido ofertas de Brasil De otro país Muchas gracias Siempre querré los colores de Sporting Cristal Como se recuerda En su momento Tiago Nunes había puesto su cargo a exposición Tras los malos resultados en el torno de apertura Y la Copa Libertadores Donde recibió el apoyo electiva Y hasta el hinchado rimense A partir de aquí Levantaron a su rendimiento Pero no les estaría alcanzando Para salir campeones a fin de año Es así Que Nunes había dado ciertos indicios De que tal vez No seguiría dirigiendo en el Perú Por las múltiples falencias Del torno local En cuanto a los campos de juego Arbitrajes Organizadores Formaciones Etcétera Es por esto Que en las últimas horas El presidente del club Joel Raffo Salió a aclarar Esta posibilidad ¿De qué depende para que Tiago se quede? Porque entiendo que Tiago Tiene propuestas de Brasil Entiendo que Tiago Tiene que resolver Algunos temas familiares Y entiendo también Que de repente Durante su estadía en el Perú Hay algunas cosas Que no le convencen Y que de alguna u otra manera Van de la mano con su trabajo Este tema de la federación De los convocados Definitivamente Como son las Decisiones que tomamos en el club O al menos la filosofía Son de largo plazo Nuestra intención inicial Desde que fuimos a buscar a Tiago Para convencerlo del proyecto Tuvimos esa intención La mantenemos La mantenemos Por tanto Consideramos Esa posibilidad ¿No? De que el proyecto Se mantenga Porque como digo Era el objetivo Este proyecto De dos años ¿No? Este Hay como saben Hay muchos temas No solo contractuales A tener en cuenta ¿No? Que lo vamos a saber Una vez que se termine El campeonato ¿No? Tantos rescisiones Renovaciones Condiciones Que son prácticamente Que pueden ser automáticas Y todo eso Dentro del mundo legal ¿No? Pero también hay temas Personales Y de adaptación Nosotros se haría rápidamente Haciendo una evaluación El club Ha crecido Con Tiago Núñez Creo que eso es indiscutible ¿No? Y bueno Después hay una relación Personal De confianza Con él Porque es muy importante Para nosotros Esa variable ¿No? Que hace que Lo consideremos ¿No? Ya en su momento Como digo Este Esto se resolverá Y lo saldremos A anunciar Tras lo escuchado Parece que no habría Mucho convencimiento Por parte de la institución Rimense Veremos como acaba En este torneo clausura Y si pueden mantener No solo al técnico Sino también La base del equipo Donde aparte de los que Mencionamos anteriormente Hay una gran cantidad De jugadores Que acaban Contrato en diciembre Por lo que podría venirse Una reestructuración Casi total En el Sporting Cristal Para el 2024 Los detalles Se los daremos En el video De este miércoles En la mañana Por lo que por ahora Toco esperar Y las novedades En la selección peruana Siguen A la orden del día Como se sabe Estamos atravesando Por una crisis Con apenas un punto En las primeras Cuatro jornadas De eliminatorias Dejando Una pésima imagen En Santiago de Chile Donde caemos Con más pena que gloria Por 2 a 0 Donde lo que más se cuestiona Es el juego en ofensiva Ya que no rematamos Ni una sola vez Al arco contrario Sin embargo Al que más se le critica Es al técnico nacional Juan Reynoso El cabezón Ha estado en el ojo De la tormenta Desde el primer día Que llegó a la bicolor Donde se le tenía poca fe Y hasta ahora Ha hecho poco y nada Por cambiar Esa idea En el hincha peruano Tanto con sus decisiones Como las de marginar A ciertos jugadores De los partidos oficiales Como la de sus plantamientos Y replantamientos En la cancha Así como sus declaraciones Donde expuso En conferencia de prensa A los jóvenes Futbolistas peruanos Que militan En el torneo local Tanto así Que se voceaba Que su salida Estaría próxima a darse Es allí Que salió Su fero defensor Agustín Lozano Pero solo En sus redes sociales Lo que algunos También cuestionaban Ya que mencionaban Que había salido A respaldar Al entrenador De la selección En alguna Conferencia de prensa En esa línea Se pudo conocer Que este miércoles Al mediodía En la Videna El director general De fútbol De la federación Juan Carlos Obritas Dará esta conferencia Esto generó Todo tipo de especulaciones Donde lo más probable Que suceda Es que el ciego Sala como vocero oficial De la federación Y darle El espaldrazo De confianza Al cabezón En el cargo Que como se recuerda Le habrían dado El ultimátum De sacar Cuatro puntos En la fecha Ola de noviembre De lo contrario Estaría evaluando Seriamente Su continuidad En la selección Sin embargo Muchos también especulan Que tal vez Soblitas Podría aparecer Para patear el tablero Renunciar al cargo De la federación Ya que hasta ahora Como se los hemos dado Mencionando Ha sido prácticamente Marginado De los trabajos Y elecciones Que rodean al equipo De la blanquirroja Y si bien esto es poco Probable que suceda Mañana Lo cierto Es que ha habido Un distanciamiento Con el técnico Juan Reynoso Ya que este último Habría decidido Pegarse al reelecto Presidente de la federación Agustín Lozano Así lo mencionó El periodista deportivo Luis Carrió Pinto En la videna Juan Carlos Soblitas Ha manifestado A su círculo Más cercano Que fue un error Traer a Juan Reynoso Que es incontrolable En sus decisiones Que no escucha Que ha partido El vestuario En dos Pero Lozano Prefiere un aliado No pagar la cláusula De rescisión De contrato Y arriesgar La clasificación Al límite El tema Está movido También en la federación A pesar del mensaje Público De respaldo Esto Solo es la confirmación De lo que se viene especulando Que la relación Entre Juan Reynoso Y su otrora Amigo íntimo Juan Carlos Soblitas Estaría En su punto Más flojo Ya que el cabezón Sabiendo quién es El que manda En el fútbol peruano Para conservar su puesto Sobre todo Para cumplirle Sus caprichos Se arrimó Al árbol Del reelecto Presidente de la federación Agustín Lozano Esto Habría hecho Que Reynoso Entre en la burbuja Del team Donde no le entran vals De espaldas A la realidad Y donde no se Cometen errores Donde la culpa La tienen Todos Menos ellos Es por esto Que el cabezón No estaría tomando Las mejores decisiones Al mando De la blanqui roja Pero pese a esto El ajedrecista peruano Seguirá al cargo Mientras le siga Siendo útil Al revendedor De la vivienda Aunque Circo en esta Hacienda de derrotas No les quepa La menor duda Que lo votarán Como perro ¿A quién debería entrar? Ya hablamos En otros videos Quienes podrían entrar En el bombo Para reemplazar A Juan Reynoso Técnicos como Gustavo Alfaro Hernán Crespo Néstor Pekerman Podrían estar En la baraja ¿Podría entrar Gustavo Costas? De la federación Todo se puede esperar Pero el que la gran mayoría Quiere sí o sí Es al recordado Ricardo Garec El Tigre Estuvo estos días En Perú Donde dio Una nueva charla Motivacional Haciendo este viral Los videos donde Hablaba del jugador peruano Desmintiendo Al técnico De la bicolor Y si bien Esto sería muy popular El respaldo Del dueño Del fútbol peruano A Juan Reynoso Desinfla Esta opción Encime todo En el video colgado Por el revendedor De la virena En sus redes sociales Son un grito de guerra Contra el estatal argentino Ricardo Garec Por lo que Queda más claro Que nunca Que el gaucho No volverá a dirigir A la selección peruana Mientras Lozano Siga al mando De la federación Cosa que también sabían Lo que no saben Es que bien Podría estar gestándose Un regreso En caso del team Deja la presidencia De la federación Pero hemos contexto Este viernes El largo Pero lento brazo De la justicia Siguió trabajando Para meter preso A Agustín Lozano Ya que la fiscalía Sigue investigando Al revendedor De la virena Recabando información Para anunciarlo Por conformar Una organización criminal Y allí Sin meterlo a la cárcel Así como lo fue Con Edwin Oviedo La gran pregunta es ¿Quién quedaría Al mando de la federación? Aquí Y entramos en el terreno De la especulación Ya que de concretarse Su encarcelamiento Toda la junta directiva De la federación También debería ser encarcelada Lo que haría Que sea una junta de emergencia Para elegir Al siguiente presidente Todo esto comandada Por los clubes profesionales Donde bien Podrían poner de emergencia A un conocido por todos Y que también goza De cierta aceptación Juan Carlos Oblites El ciego Podría ser el presente Transitorio En la federación Hasta que se den Las elecciones En el 2025 Con él Bien se podría iniciar Una verdadera reforma En el fútbol peruano Incluida A la selección peruana Ya que podría traer De vuelta A su viejo amigo Y conocido Ricardo Garica El tigre Hace rato Viene coqueteando Como obrero de la selección Pero esto es factible Sucede que el tigre Quería seguir en la bicolor Pero el gran escollo Era precisamente Agustín Lozano El revendedor Le puso la cruz Y fue finta Eso que fue buscarlo A la argentina Para armar contrato El año pasado Pero si es que La fiscalía Acelera su trabajo Y decían hacer justicia Sin el tigre En la videna Se podría mirar al tigre Como posible reemplazante De Juan Reynoso En caso del calzón Salga por nuevos resultados Encima de todo Se pudo conocer Que el entrenador Gaucho Se habrá reunido Con el archienemigo De Lozano Paco Casal Así lo afirmó El ex futbolista Alfonso Llanes Oh Gareca Se malió Eso no se hace Gareca Eso no se hace ¿En qué momento? ¿Por qué no necesitas eso Antes o después? Porque ya se esperó Que pase lo de Reynoso Para opinar A su madre Gareca ¿Qué hacemos con Gareca? Sí, ya se fue Ya se fue Ha estado en el Suizotela Tengo el número De cuartel Se encontró con El Bravo Con ¿Cómo se llama el señor? Habla, habla Paco Casal Se encontró ahí ¿Qué están tramando? No creo que me lo estén Cocinando al cabezón Como se sabe La mano que está detrás De las investigaciones De la Fiscalía Contra Lozano Y su junta directiva Es Paco Casal Dueño Del consorcio Del fútbol peruano Por lo que no sería Nada raro Que también esté planeando La vuelta de Tigre A la selección peruana Si y solo si Lozano Sale a la federación No antes Por lo que a día de hoy Solo es un plan Que se está gestando Entre bambalines Por ahora Reynoso Tiene todo el crédito De la federación Y su meta en noviembre Es hacer Cuatro puntos De lo contrario Va a ser muy complicado Que el dueño Del fútbol peruano Lo siga sosteniendo Así diga lo que diga En redes sociales Por lo que por ahora Todo que esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau